a las cuantas columnas empiezan las fake news de Lorenzo Córdoba. Conste, conste que estoy abierto a a a escuchar sus apuestas, señores. Bueno, no vamos muy lejos, ya que lo mencionaba Manuel, querido sensei, en atípica al TV del señor hitleriano Alarraqui o Cacazraqui, como le llama Globolín, estaba viendo a ¿Cómo se llama este cabrón? Marco Di Constanzo o alguna mamada por el estilo se llama este señor que dice en atípica al TV en el medio del personaje que decía hay que mentir, hay que mentir porque solamente se le puede ganar a a Morena mintiendo. Otro escándalo, documento confirma que nueva presidenta del INE Guadalupe Tadei no tiene cédula. Ya se desmintió, ya se aclaró que sí tiene cédula profesional, pero le apuestan a esto que es grosero. Bueno, a eso también le tendrá que apostar Lorenzo Córdoba. No me vayan a decir que va a ser el 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 único que haga la chamba como se debe. Bueno, pues ahí estaba Di Constanzo y Enrique de la Madrid conversando en en este programa que hacen en una cocina y apostándole le decía a estas noticias falsas, querido sensei. No escucho al sensei, compañeros. Ahí está, ya, ya, ya como de este primero que nada quiero decirle a Lorenzo Córdoba que lo felicito por salir del clóset de la derecha porque al final de cuenta pues era era sabido que pues el cuate pertenecía a la derecha, siempre perteneció a la derecha, operó, fue un operador de la derecha en el en el Instituto Nacional Electoral y ahora obviamente está está legalizando su amaciato al 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 llegar a a este a a a latinos que no tarda en en salir en la típica también como tú dices, ¿No? Eh y el cuasimodo de Constanzo pues jode jode, ¿No? Este eh haciendo sus cosas pero con tanto rencor que uno se mete al Twitter y uno va descubriendo, ¿No? Que que no se trata de no se trata siquiera de 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 medio medio maquillarla, sino que ya se va por la total y absoluta falsedad a la hora de la con la señora Guarúpe Tadej que obviamente tiene una trayectoria intachable, tiene muchísimos años de experiencia porque una de las cosas que decía la que decía la derecha era que los nuevos consejeros electorales no tienen experiencia y yo dije pues mayor experiencia que la de la señora Tadej, pues no hay, es inclusive mayor que la de que la del del Ciro Murayama y la de Lorenzo entonces no entiendo, no entiendo por qué la de la derecha no 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 ha hecho el o sea seguimos creo como las etapas del duelo eh viene primero la la negación y después viene pues como dicen el aprendizaje, ¿No? Esa curva de de la negación pero de la de del aprendizaje sobre todo pero la derecha pues no ha habido siquiera o mea culpa en los últimos cuatro años y medios y y su única apuesta es denostar todo lo que todo lo que vuela a 4T y todo lo que vuela López Obrador ahora mismo eh este pues estaban diciendo una foto la la Catrina Norteña donde hay una foto hay una foto de 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 Calderón con 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 el del presidente de Iberdrola y luego otra foto de López Obrador con el con el de con el presidente Iberdrola y pues yo digo y la Catrina dice también que en una se ve a un cuate entregando los recursos este del país y en otra se ve a otro presidente recuperando los recursos del país pero esta esta narrativa eh golpista de 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 la derecha que siempre está intentando buscar la manera de desacreditar decía yo hace rato en el Twitter eh AMLO le da una paliza a la derecha y la derecha dice sí pero le dejé bien madreado los puños con la cara ¿No? O sea o sea ya parecen a Marietto boxeando no hay este en ellos una una narrativa eficaz ahora obviamente pues la nueva estrategia es descalificar a a a a los nuevos consejeros del INE pero es un pleito que ya perdieron es un pleito o sea simplemente alargaron su agonía y la y la ida de 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 Lorenzo Córdoba a los lugares más putrefactos de la derecha en el país pues lo 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 retrata de cuerpo entero ahora aquí podemos esperar de Alarráquid y Constanzo o sea quien le cree a estos cuates quienes que pues obviamente se tiene que ser muy tonto para 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 creerle para creer que lo que dicen es verdad porque los números indican una circunstancia totalmente distinta pero es parte de 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 esta narrativa de la derecha golpista pues que que ahora los los queremos saludar porque pues también viene el Estado de México y en el Estado de México pues la profesora va como 20 puntos arriba a pesar que empezaron los operadores de del PRI a querer golpear a morenistas les decimos señores pues ya también se van y si se van del Estado de México pues básicamente va a ser casi casi el total derrumbe de la derecha en el país y de estas narrativas mi querido Vicente ¡é!